Hola, hola camaradas, ¿cómo están? Aquí Lagarte X3 y... ...les tengo un... ...blog? ...tutorial? Realmente no sé, es un video... ...digamos que es un vlog, un vlog semi-tutorial Verán... ...encontré un comentario en uno de mis videos Muy curioso, por cierto Y es que alguien estaba prestando mucha atención A mi estilo de conducción Y se dio cuenta de que yo permanentemente Mantengo dos o tres dedos sobre el... ...sobre el clutch Y generalmente mantengo dos dedos sobre el freno En algunas ocasiones lo retiro A veces me relajo cuando estoy cruceando Acelerando pues a ritmo parejo O... Vamos a tanquear Cuando estoy acelerando a ritmo parejo Pues andando a ritmo parejo O... O simplemente cuando ya estoy como a velocidad máxima Y sé que no voy a tener que tomar curvas O sea, sé que es un camino recto O no recto Sino en el que no voy a tener que estar haciendo maniobras Entonces pongo mi mano así En el freno Pero siempre trato de conservar uno o dos dedos sobre el clutch Y cuando lo voy a estar utilizando, tres dedos Él lo notó Ay carajo ¿Y aquí cerraron o qué? Yo veo que están como poniendo cosas y... ¿Tienes servicio? ¿Tienes servicio? Como veo que están poniendo... Como veo que están poniendo... Gracias Salgamos otra vez a la quinta ¡Qué vergas! Ay maldita manía de los semáforos en rojo Que me odian esos putos A ver si puedo superar la fobia Después de haber tanqueado No recuerdo exactamente en qué parte me quedé Pero entonces vamos a ir con que... Ah sí, ya recuerdo Yo les estaba contando Entonces esa persona notó Que en mi estilo de conducción Yo siempre pues mantengo varios dedos sobre el clutch Y uno o dos sobre el freno Y él me decía Mantienes accionado el clutch Esto no daña la moto O los discos de embrague a largo plazo No le hacen ningún daño a la moto La respuesta es sí Sí le hace daño Es un desgaste progresivo Que se va acumulando en los discos del clutch Bueno realmente no son discos en una moto Depende del sistema de embrague que tenga supongo Pero sí realmente Va desgastándolo poco a poco Y cuando se hace eso de mantenerlo presionado La desgasta mucho más Yo realmente no mantengo presionado el clutch todo el tiempo Cuando estoy en un semáforo Tengo que destaparme esta cosa de la cabeza Lo mantengo presionado solamente cuando El semáforo está a punto de cambiar Por ejemplo ahora Desde el amarillo Aprieto el clutch O cuando son estos semáforos que tienen el timer Ese cosito que dice cuántos segundos quedan Antes de que se ponga verde Unos 4 o 5 segundos antes Aprieto el clutch a fondo y lo mantengo ahí Y el motivo de hacer esto Es realmente más simple de lo que parecen Es hábito Es un mal hábito que tengo yo Y les voy a explicar por qué Para los que no me conocen Camaradas Yo soy LagarteX3 Mi nombre Pues realmente no es muy válido aquí El alias con el que subo los videos Es el alias con el que ustedes me conocen Mi nombre es Santiago Igual por si quieren saber alguna vez Yo tengo 24 años Y he vivido casi toda mi vida en Cali Y he practicado varios deportes A lo largo de mi vida Entre esos deportes que he practicado Se encuentra el motocross Que además fue también uno de los primeros deportes Que practiqué Cuando tú aprendes a manejar en motocross Aprendes obviamente a manejar Con un estilo de conducción agresiva A perder el miedo a las motos Y aprender a acelerar Y a golpear duro la moto Parte de esas técnicas de conducción O en parte de esas técnicas de conducción Digamos Del sistema de aprendizaje Es que tú debes aprender a mantener siempre Siempre Dedos sobre el clutch Y sobre el freno delantero Y es por esto Observan Miren Ahí está la acción Inmediata Ya metí los cinco cambios Pero si tuviera uno más para meter Ustedes alcanzarían posiblemente a ver Que la acción del clutch Es inmediata con el golpe de gas Así Ojalá hayan visto ahí Digamos No solamente en el arranque Sino también en el momento de bajar cambios De frenar Etcétera, etcétera El motivo de esto es que En el motocross Para los que no conocen motocross Esto es motocross Y En No, no. No, no. Pero si tuviera que, yo podría automáticamente, o no digamos, no automáticamente, pero podría rápidamente frenar y bajar varios cambios. Uno, dos o tres. Esa gente me parece tan chistosa. Se agarran y se pasan el semáforo en rojo y luego se quedan parados, como unos tontotes. Ay, ese sonido. Ah, sí, sí, no me dejen distraerme, no me dejen distraerme porque si no alargo mucho este video y luego los aburro. Giremos por acá, yo por acá no los he traído desde hace mucho tiempo, creo. De hecho, años, cuando grababa todavía en Susie. Ah, entonces sí, digamos, es una recomendación interesante para los que quieran quizá alguna vez intentarlo. Mantenga, traten de mantener dos dedos en el clutch sin presionarlo y dos dedos en el freno sin presionarlo. Y mídanse, mídanse en la moto, siéntanse cómo se sienten, si les parece más fácil accionar el clutch de esa manera, si les parece más difícil, si les parece más difícil acelerar de esa manera. Para mí es algo ya un poco naturalizado porque practiqué bastantes años el deporte y pues esas cosas se le graban a uno, se le quedan permanentemente ahí en la cabeza y es difícil sacarlas. Bienvenidos al sector de, no recuerdo cómo se llama esta joda, pero estamos por los lados de los restaurantes fancy y bonitos de la ciudad, cerca del Instituto Departamental de Bellas Artes, la Universidad para Artistas en el Valle. Y eso me recuerda a varias historias de las que les podría hablar y bueno, realmente lo que les quería decir ya se los conté, que era este pequeño video tutorial sobre el clutch y el freno, mantener dos dedos siempre en el clutch y el freno. Bellas artes para ustedes, camaradas. Qué cosa tan curiosa. Gente con tubo así, trompeta así. Lo que les decía a la Universidad de Artistas. En fin, sí, realmente eso era lo que les quería contar. Cuéntenme si lo intentan, o sea, lo que les estoy diciendo, mígansele a hacerlo, a mantener todo el tiempo dos o tres dedos en el clutch, o uno si les parece más cómodo y uno o dos dedos en el acelerador, o tres, ven, el freno, perdón. O tres si les parece más cómodo. Qué lugar tan hermoso. ¿Qué lugar tan hermoso? ¿Qué lugar tan hermoso? ¿Qué lugar tan hermoso? Y cuéntenme, me escriben en los comentarios de este video si les parece más fácil, más difícil, si les parece fuera, o sea, algo carente de sentido, si les, si, no sé, accionan el freno o el clutch por error al tratar de acelerar o de hacer algo, y a ver cómo les va, para saber si realmente es algo muy raro y que pocas personas hacemos, o si es algo que se puede aprender muy fácil. A mí no, realmente, según lo que recuerdo, no me costó mucho trabajo aprenderlo. Pero sí, ya les di un paseo por la mitad de la ciudad, les hablé un buen rato, espero no haberlos aburrido, y les di un par de consejos útiles, creo yo, espero al menos que les sean útiles. A mí me son muy útiles todo el tiempo para evitar accidentes y salir de situaciones apresuradas con el freno y el clutch. No siendo más, este sector me recordó otro video sobre el cual seguiría hablando, pero ustedes no verán porque voy a cortar aquí. Hasta luego, camaradas, muy buena noche, para mí, madrugada, trasnocheada, tarde, lo que sea que estén teniendo ustedes, y Lagartex 3 se despide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!